Madre mía, Rosalía, bájale Yo la niña te vamos Hey Yo la niña te doy Bájale Yo no la niñe, no la niñe, no la niñe Yo se la tap, dab, dab, dab Yo me pa' mi router dancing Hey How have you Y me reinar Hey Y que te r Tan sonido, tan sonido, tan sonido, tan sonido Sonando en la peña si lo ando Tanguy al Valentino en el palacio en el Kino Sonando en la peña si lo ando Tanguy al Valentino en el palacio en el Kino Sonando, sonando Sonido, sonido, sonido